Bienvenidos al suplemento informativo de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial en México. Yo soy Laura Alvarado y te invito a que nos acompañes. Por más de 17 años, Ganar Ganar le ha hablado a sus lectores acerca de la forma de hacer negocios de una manera ética, sustentable y consciente. Desde luego, la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 provocó un giro completo e inesperado para todas las industrias a nivel mundial. Por ello, nos sumamos a los esfuerzos de cientos de empresas. Y en esta ocasión, traemos para ti el último número de la revista Ganar Ganar completamente gratis. Descárgala en nuestro sitio web ganarganar.mx. La cementera mexicana Cemex anunció la aplicación de más de 50 protocolos para enfrentar la pandemia del coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas. La empresa aseguró que la seguridad y salud de sus empleados, clientes y proveedores es lo más importante para ellos. Grupo Tetralaval, a través de sus marcas Tetrapac, Cidel y Delaval, donó 7 millones de pesos a diversas instituciones como Cenacef, Funzaed, Fundación Internacional de la Comunidad, Médicos Sin Fronteras y Operación Bendición México, quienes están dedicados a apoyar al personal médico para multiplicar los esfuerzos contra el coronavirus en Ciudad de México, Baja California y Tamaulipas. Mars México, empresa dedicada a la producción de alimentos para mascotas, destinó 25 millones de pesos en productos y apoyo económico para auxiliar a sectores vulnerables de la población en el marco de la pandemia de COVID-19, a través de organizaciones como la Red de Banco de Alimentos de México y AMANC. Además, la empresa apoyará asociaciones dedicadas a la protección y adopción de mascotas con más de 100 toneladas de alimento, pedigrí, huiscas, royal canin y eucanuba. La empresa de energía ENGIE inició el despliegue del programa de solidaridad con México, a través del cual entregaron a la Fundación IMSS 20.000 batas quirúrgicas desechables, 20.000 pares de guantes desechables y 20.000 mascarillas N95 para su distribución a médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de donar más de 2 millones de pesos a bancos de alimentos en México. La Asociación Ecología y Compromiso Empresarial, ECOCE, siguiendo su filosofía en pro de la sustentabilidad, donó 300.000 caretas de protección hechas con lámina de plástico PET reciclado, mismas que ya fueron entregadas en hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital General Dr. Manuel G.A. González, entre otros. La cadena Domino's Pizza se unirá a la iniciativa Va por Nuestros Héroes de Grupo Alcea, donando 50.000 rebanadas de pizza a médicos de diferentes hospitales del país. Además, invitará a la sociedad a contribuir a este esfuerzo, lo cual podrá realizarse al momento de ordenar una pizza. La empresa VIC donó más de 1.5 millones de dólares en instrumentos de escritura, encendedores y rastrillos a organizaciones que luchan contra el COVID-19. En México, esta aportación incluyó también 5.000 litros de gel desinfectante y 5.000 cubrebocas a la Fundación IMSS y a Alimento para Todos y App. El TEC de Monterrey lanzó la iniciativa Cuida tu Mente, para apoyar la salud mental de las personas en estos tiempos de confinamiento por el coronavirus. El programa cuenta con un sitio web abierto al público en general, así como una línea telefónica abierta a las 24 horas y una app digital llamada Orienta, que serán exclusivas para su comunidad universitaria. Además, la institución lanzó otra plataforma digital para compartir las más de 100 acciones de impacto social creadas por su comunidad ante la pandemia del COVID-19. Mediante este sitio web, la sociedad podrá conocer, explorar y participar en dichas iniciativas. McDonald's presentó MacProtegidos, una guía con procedimientos complementarios a los protocolos de higiene y limpieza, pues desde el inicio de las medidas de protección sanitaria, MacDelivery estableció normas para sus repartidores, tales como la utilización de doble bolsa y triple sellado para asegurar el aislamiento de la comida y la sanitización de bolsos que transportan productos. Mattel y Save the Children anunciaron una alianza frente a la pandemia de COVID-19 para apoyar a niñas y niños de la Ciudad de México, gracias a la cual entregaron 150 kits de higiene personal, limpieza para el hogar y materiales didácticos en albergues, campamentos y comunidades carentes de agua potable de Gustavo Amadero e Iztapalapa. La asociación ACCIONA, en colaboración con 46 mujeres de las comunidades de Puerto Libertad en Sonora y La Venta en Oaxaca, confeccionaron 10.500 cubrebocas que serán donados a las 17 comunidades aledañas. Esta iniciativa social es una de las nueve acciones de la campaña Prevención en Comunidades que ACCIONA lanzó a inicios de la pandemia con el fin de prevenir el contagio del virus y al mismo tiempo a contribuir a mejorar el ingreso familiar a través del pago de la confección de los cubrebocas y la donación de los mismos en las comunidades. Head & Shoulders anunció una iniciativa llamada Cabeza en Alto, con la cual donaron 1.300 kits de protección a doctores, doctoras y personal de enfermería de México, a través de la asociación cadena. La empresa continuará esta labor recabando fondos de la sociedad civil y por cada peso que reciba la marca, entre el 5 de mayo y el 1 de junio, sumará uno más para duplicar los esfuerzos de los ciudadanos. Comercial Mexicana inició una campaña para la donación de despensas por medio de la asociación civil Bancos de Alimentos de México. Por cada despensa que un cliente de la Comerdone, la empresa aportará dos más. Cada despensa tiene un costo de 139 pesos y contiene 3,5 kilos de diversos alimentos como aceite, arroz, frijol, atún, entre otros. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, encabezó una reunión extraordinaria de la Comunidad de Práctica de los Países de América Latina. Aseguró que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos exige más cooperación e integración regional, más multilateralismo, nuevos sectores estratégicos y mayor integración productiva, además de un régimen de protección social universal con un ingreso básico en un mundo posterior a la pandemia. Apple donó 10 millones de dólares a Copan Diagnostics, empresa dedicada a la fabricación de kits de recolección de muestras de coronavirus. Según detallaron en un comunicado de prensa, esta empresa es el medio de transporte líder para la recolección, transporte, conservación y almacenamiento por congelación a largo plazo de muestras clínicas que contienen el virus. La cantante Madonna anunció que a finales de marzo, durante una gira que tuvo en París, contrajo coronavirus. Afirmó que no se había dado cuenta de que portaba la enfermedad, pero actualmente está sana y libre del virus. Además, aprovechó para informar sobre su donación de un millón de dólares para apoyar el desarrollo de una vacuna. Colgate Palmolive donó 10 millones de pesos en México en productos de higiene a la red de Banco de Alimentos de México, Save the Children y Fundación Protección a la Niñez, para contrarrestar los daños generados ante la pandemia de COVID-19. Además, anunciaron la producción de jabones para aportar a la campaña Save Hands de la Organización Mundial de la Salud. La multinacional Johnson & Johnson anunció que fabricará mil millones de vacunas contra el coronavirus en 2021. Y aunque aseguraron que desarrollar una vacuna como esta toma de 5 a 7 años, dado la gravedad de la pandemia, están sumando esfuerzos para trabajar mucho más rápido. La empresa cuenta con una aportación de 500 millones de dólares del gobierno estadounidense para apoyar la investigación. En marzo, México recibió 34.4% menos turistas internacionales que en el mismo periodo en 2019. Debido a esto, la Asociación de Secretarios de Turismo de México, ACETUR, estimó que el Producto Interno Bruto se contraerá este año hasta 10%, lo cual equivale a más de 10.000 millones de dólares. Al respecto, City Banamex consultó a 28 especialistas, quienes concordaron que el Producto Interno Bruto se contraería 7.5% este año debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, estas proyecciones han variado y City Banamex proyecta que al final la caída será de 9%, mientras que otras instituciones tienen pronósticos más pesimistas. Valmex augura una caída de 9.7% y Credit Suisse de 9.6%. Este ha sido nuestro resumen de noticias semanal en Ganar Ganar. Nosotros creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor. Te invitamos a conocer más de este tema en nuestra página web y nuestras redes sociales. Síguenos también en nuestro canal de YouTube Ganar Ganar TV para que no te pierdas ninguno de estos cortes informativos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.